Precisamente ayer en el móvil de Carolina se presentaba una inspectora municipal haciendo un reclamo serio, preocupante, tan preocupante, pero tan preocupante que motivó en horas de la tarde después del mediodía un comunicado de la empresa provincial de energía eléctrica. Tan preocupante que fue apartado un funcionario o un empleado de esa empresa, comenzó a trabajar internamente la jefatura de personal y hay un sumario interno para investigar esta cuestión. Si usted no lo vio ayer, si no lo leyó porque después fue levantado por todos los diarios locales, por distintos medios, si usted no lo vio ayer en el show de la mañana, eso ocurrió acá. Yo se lo voy a resumir rápidamente para no repetir la nota que es larga. Una inspectora municipal hizo una multa por mal estacionamiento frente al departamento central de EPEC. En la calle Tablada. En la calle Tablada, lugar que no puede estacionar nadie, ni los funcionarios de EPEC. La funcionaria municipal labró el acta. Cuando labra el acta, sale de adentro el supuesto titular, de adentro de un edificio, diciéndole que no tenía que labrar el acta porque era de ahí, qué sé yo, un par de intercambio de palabras. Soy amigo del gringo. Ah, porque soy amigo del gringo, yo lo arreglo con él. El gringo suponemos nosotros que en alusión a Daniele, porque le dicen el gringo a Daniele. La funcionaria municipal hizo lo que debía, le hizo la multa, le dejó la copia al supuesto empleado de EPEC y se fue. Antes de irse, este empleado de EPEC le dice, mirá esta carita porque te vas a acordar de mí. Así que vos sos, y le da el nombre, el número de chapa, mejor dicho, el número de chapa que tenía la funcionaria, como diciéndole, te tengo identificada, ya vas a ver lo que se te viene. Y lo que se le vino fue una boleta de luz de casi 12.000 pesos. Normalmente ha pagado ella 600, 700 pesos. Y le vino una de casi 12.000 pesos. La funcionaria municipal, la inspectora municipal, encuentra una relación directa entre el hecho ocurrido y la sobrefacturación de EPEC. Hasta ahí la denuncia. Lo mencionó con el nombre de un supuesto Chucky, que es su apodo, lo describió, y bueno, ahí terminó la historia. Pero, ¿cómo sigue? O mejor dicho, ¿cuáles son las derivaciones? Si una persona que supuestamente está vinculada a EPEC, ¿cómo hace para modificar el monto de una boleta si no tiene cómplices y acceso a los sistemas de facturación que en este caso están totalmente computarizados? ¿Se entiende eso? Porque la facturación va al tipo que mide, lo carga en un aparatito y eso entra a la base de datos y se carga, en algunos casos manualmente y en otros creo que automáticamente, a la factura. La mujer hizo controlar el medidor y el medidor no tiene pérdida, andaba bien. Fueron ayer mismo las cuadrillas de EPEC a las doce y media del mediodía, estaban en su casa, después de ver el programa, haciendo las mediciones. Según lo que dicen algunos vecinos, había un tipo en la esquina prácticamente de las mismas características que el mencionado por la inspectora, mirando el operativo desde lejos. La empresa provincial de energía, ¿qué cree? Off the record. Que si detectan que esta persona ingresó a la base de datos para modificar la factura de un cliente, es muy probable que lo pueda haber hecho antes para modificar otras facturas y montar allí un negocio que vaya a saber uno si se investiga dónde termina. Hipermillonario podría decir. Hipermillonario. Porque si en este caso vos podés modificar una factura para perjudicar, también podés modificarla para beneficiar. Es decir, podés cobrar de más o podés cobrar de menos. Ejemplo, si yo tengo una pyme y gasto 100.000 pesos de luz por mes, viene este muchacho y me dice, escúchame, si vos me das 20, yo te bajo a 50. O a 40. O a 30. O a 30. O a 10. Bueno, la sospecha de al menos un par de funcionarios con los que hablé de la empresa provincial de energía eléctrica va en ese sentido. En ese sentido está la investigación. Ayer fueron las cuadrillas a corroborar. Van a mandar una segunda inspección porque no tienen total confianza de que los que fueron a inspeccionar sean leales a la empresa. Es decir, que se ha generado un clima bastante complicado, pero hay que decir que actuó rápido y enérgicamente la conducción de la empresa provincial de energía. ¿Cuál es el otro temor que algunos tienen dentro de la empresa? Que el problema se sindicalice. Es decir, que lo victimicen a este muchacho ahora, que le encuentren alguna beta para sindicalizar este tema que en realidad es un tema de corrupción. Un tema básicamente de corrupción, de la corrupción inserta en una estructura de la que hay que estirparla. Pero temen también que, obviamente, como este muchacho tiene llegada a los sectores sindicales, más aún participa, aparentemente, por la información que tenemos del gremio... Si soy del gremio, le dijo la inspectora, soy del gremio. Participa del gremio, esto, en vez de el gremio expulsar a aquellos que perjudican, lo tomen, lo protejan por estas cuestiones de solidaridad, entre comillas, sindical. Pero la solidaridad hay que tenerla con un compañero laburante que tiene en riesgo su fuente de trabajo legítimamente. Ahora, aquel que la tiene en riesgo por ser un delincuente, me parece que el sindicato debe jugar a favor de la patronal, no en contra de la patronal. Porque el sindicato tiene que cumplir la función de nexo entre los trabajadores y la patronal. ¿Para qué? Para que la relación sea buena, para que el trabajador gane bien y para que el empresario gane bien, para que todos puedan continuar avanzando y progresando, porque si no, se rompe la rueda. Si les va bien a unos y a otros no, no funciona el sistema. Entonces, el rol del sindicalismo debiera ser ese. Ahora, si intervenimos para proteger a un corrupto, creo que le estamos haciendo un daño al sindicalismo y un daño a la empresa y un daño irreparable a los vecinos que dejaremos de creer cada vez que nos llegue la factura. Entonces, todos pensaremos, che, estará tocado para arriba, ¿cómo estará bien? ¿Qué pasó con esto? En este caso no sería un corrupto, no sería, lo digo, en potencial, porque esto está en una investigación interna de EPEC, sino dos o varios. O varios. Porque acá hay que ver los analistas del sistema, si es uno o varios los que tienen la clave para ingresar al sistema y retocar las facturas. Exactamente, bueno, el comunicado de ayer de EPEC hace referencia que también dejan abiertas las puertas para que intervenga la justicia, para que, bueno, yo digo, un fiscal ayer, bueno, ahora están de feria todavía, un fiscal ayer, no sé, a mí me encantaría ser fiscal, lamentablemente no he estudiado para ser fiscal, pero yo fuera fiscal ayer estoy parado al lado del móvil, pero rápidamente, fiscal de hecho, ahí yo tengo que estar a ver qué pasó, no, investiguemos, esto son cosas del Estado, acá están, son cosas del Estado. O sea, vos hubieras dejado el aire acondicionado ayer del despacho de la Fiscalía y te vas al centro a ver cómo es el tema, cómo es la situación. Pero matate, a ver qué pasa, cómo es esto, la señora hizo la anuncia, no voy a ayudarla porque tanto el fiscal como la empresa son del Estado, y un fiscal del Estado tiene que intervenir en defensa también de las cosas del Estado. Bueno, no sé si ha intervenido, a lo mejor ha intervenido, me llaman ahora y me dicen, está hablando al cohete Teguizardi, ya hemos intervenido, pero si no lo han hecho, debieran hacerlo rápidamente y asistir a esta mujer y la empresa de PEC, obviamente, no tienen que quedarse solamente con el comunicado, tiene que haber una profundísima investigación, de 600 pesos a 12.000 en una casa de familia, eso no va. Lo único que la chica esta le dé luz al Kempe, digamos. Sí, más o menos, que se cuelgue el Kempe. Que ella venga el Kempe y le diga, chen, chufame en tu casa, cosas que se prendan todas las luces. Que tenga colgada toda la cuadra de su línea. Que se pueda jugar, digamos, de noche, con 40 grados, que se prendan todas las luces el Kempe y la chica apague la luz. Es probable, es probable, hay una posibilidad de que esto sea una casualidad. Ahora, es probable, no la va a creer nadie, pero de todas maneras es probable que de pronto se descubra, claro, que era un error y que justo era con ella. Es probable que ocurra esto. No le va a creer nadie, pero es una explicación posible. Lo cierto es que hubo la amenaza de un sindicalista, si vos me haces la multa te vas a acordar de mí. A los 15 días, se acordó la chica de él, porque le llegó una factura extremadamente aumentada. ¿Cómo aumentó? ¿Por qué aumentó? Si el medidor, según las mediciones que ha hecho ella, no tiene pérdida. Con un técnico privado. Con un técnico privado. Ayer fueron los técnicos de PEC, el comunicado no dice qué encontraron en el medidor. Debiera decirlo, ¿no? Debiera decirlo, porque tenemos que estar al tanto de todo. Debiéramos comunicarnos a ver si pueden atendernos alguien de PEC. La gente se tiene que enterar de todo. Absolutamente de todo. Ayer me pareció muy bueno lo de Masey. Extremadamente bueno lo de Masey. Dijo, señores, Córdoba, no se consume droga en Córdoba. Se fabrica y se... Y se transforma y se fabrica y cocina y todo. Me pareció fantástico que por fin alguien diga la verdad. Bueno, acá hay que decir la verdad. Señores, fuimos a la casa, el medidor anda bien. El problema lo tenemos adentro. Vamos a ver si anda mal la computadora o el que hace andar la computadora la hizo andar mal. Porque es una cosa tremenda esto que ha ocurrido, muy grave. Porque vayas a ver desde cuándo viene, desde cuándo los datos vienen adulterados. ¿Qué negocio hay montado allí? ¿Qué negocio? ¿Vieron ustedes que a veces las peleas en los sindicatos son descarnadas? Y uno se pregunta, pero ¿por qué, che? ¿Qué habrá detrás? Bueno, detrás en muchos casos, en muchos sindicatos, no sé si en todos, hay un gran negocio. Por eso los sindicalistas se ríen de la democratización. Ninguno es democrático. Porque se instalan 30, 40, 25, 50 años, y hay ejemplos sobrados acá, miramos un poquito y nos damos cuenta de quién estamos hablando. Bueno, por eso nadie se quiere ir. Bueno, estaría bueno que la empresa provincial de energía eléctrica, en este nuevo periodo que comienza, lleva un mes el nuevo periodo, arranquemos con un gran ejemplo. ¿Qué hay detrás de estas cuestiones, de las modificaciones abusivas de tarifas, que estamos cansados de ver? Hay gente que se queja. ¿Por qué tanto? Sí, ¿por qué tanto? Y ¿por qué hay otros que por ahí pagan poco? ¿Cómo se pueden modificar? ¿Por qué se modifican los datos? Y hay dos organismos en esta situación que tienen hoy una magnífica oportunidad, digamos, para demostrar para qué sirven, o en realidad sí sirven para algo, que es el ERCEP y la defensa del consumidor. Exactamente. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el rol que han tenido ante esta situación? Porque esta chica dijo, fui a el ERCEP y aparentemente mucha bola no le dieron. No, no, el ERCEP se toma su tiempo. Claro, hay que tomar su tiempo, mientras tanto 12 mil pesos, y se anda a pagar 12 mil, ¿quién tiene 12 mil para pagar la luz? Bueno, tiene un... La chica tiene una especie de amparo, ¿no? Sí, un amparo que a lo mejor se lo ha dado la justicia, se lo han dado un tiempo hasta que se clarifique la situación. Pero el ERCEP, ante esta situación, y defensa del consumidor, estaría bueno que se despidieran. Sí, sí, por supuesto. Estamos parados acá, y estamos detrás también de la búsqueda de la verdad. A ver qué situación es, si son muchos los damnificados en una situación parecida. El ERCEP, no sé si esperaría mucho, pero me parece que en defensa del consumidor hay muchas acciones que se pueden iniciar. En defensa del consumidor se pueden hacer. Tiene que salir a decir un caso importante. Lo que sucede es que me parece que esto se tiene que judicializar rápido. Tiene que intervenir la justicia rápido. Porque estamos hablando de un delito. O de un posible delito. O de un posible delito, pero tiene que actuar rápido, antes de que se borren todas las cosas. Porque algo pasó. Algo raro pasó. Si el medidor está bien, si el medidor no tiene pérdida, de todas maneras, qué pedazo de pérdida, ¿no? Claro. Qué pedazo de pérdida. Ese medidor, en vez de un FI-600, le han puesto un Fórmula 1. Sí. Qué pedazo de pérdida. Ese medidor, para que de 673 pesos pase a 11.900. Y casi 14.000, porque... Bueno, el comunicado de PEC, en el punto 3, dice que la empresa se pondrá a disposición de las justicias a efectos de aportar los elementos y o pruebas que se requieran a efectos de aclarar los supuestos hechos denunciados a través de los medios. No, fue a través de este medio. Ajá. Ellos sin perjuicio del inicio de acciones que en derecho corresponden. Esto es firmado por el directorio de PEC. Eso que están viendo es el comunicado. Han iniciado una investigación administrativa con la participación del Departamento de Sumarios y la Gerencia de Legales de PEC. Se apartó del cargo al agente mencionado en la nota periodística. Hasta tanto se finalicen las actuaciones e investigaciones. Bueno, el agente que fue apartado del cargo ayer fue visto, aparentemente, por los vecinos en la esquina de la casa donde estaban haciendo este procedimiento los empleados. Bueno, una cosa complicada que deberá resolver. Hoy los funcionarios están todos en cura brochero, ya están yendo todos para allá. Pero ni bien vengan a la tarde, después de reunirse con el presidente Macri, hay que tratarlo seriamente. Es para que se reúna el gabinete provincial. Es para que se reúna, para que intervenga el gobernador con el directorio, los ministros. Es una cosa muy complicada. Y como en muchos casos, hasta que estas cuestiones, estos problemas no salen, por ejemplo, aquí en el show de la mañana, no se activa de manera rápida una solución para los vecinos. Quizás si esta mujer no recurría a las cámaras de televisión del programa, ¿cuánto tiempo hubiese pasado? O pagarla, o hacer todo el proceso de seguridad y defensa del consumidor que alguien la escuche en el ERCEP. Quizás de esta manera se aceleran un poco los tiempos. Hubiera tenido que pagar o le hubieran cortado la luz. Exactamente. Pero lo complicado es cuál es el origen de esto. Y lo que a mí más me preocupa, porque esto la chica no lo va a pagar, no le corresponde. ¿Cuántos o cuánto se ha dejado de pagar por arreglos internos? ¿A cuántos habrán beneficiado? ¿Cuántos tendrán subsidiadísima la cuenta? Claro. ¿Cuántos estarán pagando de menos para que otros paguen de más y así equilibrar y hacer un negocio? Bueno, la verdad que es muy complicado que actúe la justicia, que sean duros y duros, rígidos, a la hora de tomar una decisión. Y que el sindicato sea adulto, que acompaña a la empresa para detectar estas cuestiones. Sindicato con una historia muy importante en Córdoba, con históricos dirigentes cuya mayor bandera ha sido la honestidad. Bueno, a honrar a esos dirigentes, a honrar a Tosco y ponerse allí a la cabeza de estas investigaciones. El que mete la mano en estas cuestiones, preso. Así debe ser.